Y que tal a todos amigos de youtube, un cordial saludo, yo soy DC Gareth y en esta oportunidad les vengo a traer un programa o mejor dicho les vengo a traer dos opciones para que puedan convertir sus libros de formato epub a pdf, bien eso no es muy complicado, no es muy complejo al contrario diría yo que es bastante sencillo, el primer método que les vengo a traer es con un programa y el segundo será online con una página de internet, así que bien vamos a empezar. Para empezar habrá un programa como el que vemos a continuación llamado Calibre, es su versión portable y este programa es muy fácil de usar, lo estaré dejando en el enlace de la descripción de este video cuando lo abrimos, su inicio, su consola no es muy compleja de entender, es un programa fácil de utilizar, entonces pues ya les voy a mostrar a continuación como es, como pueden ver es bastante interactivo, bastante agradable, bien aquí ya tenemos lo que es el programa, en este caso hay un libro que convertí hace unos días para probar obviamente y funcionó muy bien, me quedo gustando este programa y por eso se los quiero traer en esta oportunidad, bueno yo aquí tengo unos libros que voy a usar de ejemplo en este caso, en el programa se usa de la siguiente manera, lo abrimos y una vez aquí en su index vamos a ir donde dice añadir libros, aquí vamos a dar simplemente clic en añadir libros y vamos a buscar la carpeta, bien aquí está, y aquí como podemos ver están los libros, en este caso los voy a seleccionar todos, pueden seleccionar uno y uno o los que tengan, yo selecciono esos que tengo aquí, porque pues tengo una gran cantidad de libros pero muchos de ellos están en PDF, me gusta almacenarlos aquí esperamos que se anexen al sitio de conversión, bien aquí como pueden ver aparecen las portadas de cada uno, bueno lo que voy a hacer es seleccionar estos cinco, este como les conté ya estaba y le vamos a ver dice convertir libros, aquí no hay necesidad de moverle nada, pues yo lo hago sin necesidad nada, pero si ustedes desean configurar página o algo así, pues gustan hacerlo, pero pues como les digo yo lo hago sin necesidad esto, lo único que es en formato de salida, lo cambiamos a PDF que es el ejemplo que les traigo PDF y damos aceptar, bien él empieza a convertir, aquí nos muestra aquí nos muestra que está convirtiendo y bueno ese proceso generalmente no dura mucho, bueno mientras esto termina de convertir los cinco libros les voy a ir mostrando el segundo método que es vía online, este si es un poco, lo voy a hacer un poco más ligero con un solo link para que podamos ver, ahora vuelvo y les muestro como quedo estos libros convertidos vale, entonces bien vamos, la página es la siguiente la estaré dejando en el box que encontrarán en la descripción de este vídeo, es una página de conversión gratuita, el idioma lo podemos cambiar aquí, en este caso lo voy a poner en español y bien su método de uso no es muy complicado, bueno una vez aquí le vamos a dar convertir a PDF que es el formato más utilizado y el más usado, más necesitado, bien vamos a tener estas opciones, esto es por si poseemos un Dropbox y ahí tenemos el archivo que deseamos convertir, esto es por si el link está en internet o en mi caso tengo que usar esto, tengo el archivo desde mi computador, simplemente damos en elegir archivos, aquí nos vamos a dejar donde tengamos la carpeta, es esta y bueno yo le voy a dar a este que es el primer archivo, bueno una vez lo hemos seleccionado podemos ver que aquí no lo marca, voy a bajar y le vamos a ir donde dice convertir archivo, aquí esperamos que el proceso pues cargue el archivo y se procese de la mejor manera, mientras esto pasa pues les quiero mostrar un poco mi canal, agradecerle a mis suscriptores, hemos ido progresando, a los que aún no son suscriptores pues les invitaría a que vean mi canal, a que vean los vídeos, a ver si les gusta, mi página en Facebook para los que me quieran seguir por este medio, me pueden contactar por aquí y con gusto les ayudaré, y un grupo para que promocionen sus vídeos, el grupo pues apenas está empezando y entonces pues si desean unirse son bienvenidos, bien aquí como vemos el archivo ya se descargó, así que lo vamos a, lo voy a extraer hasta el escritorio, bien aquí ya está el archivo, si le damos doble clic, aquí ya podemos ver que está en PDF, ya no está en EPUB y bueno como podemos ver es el mismo archivo, le ha cambiado el formato y nos ha facilitado muchas cosas, bien, eso ya está, esa fue la página online, ahora el programa también ya ha terminado así que ya podemos cerrar esto y cerrar el programa, aquí simplemente vamos a ir a la carpeta donde tenemos el programa, acá libre y donde dice library, vemos que aquí están ya los libros, listo, le damos clic, aquí está el libro que ha convertido y nos lo va a mostrar en EPUB, nos va a mostrar la, nos va a mostrar la portada y el PDF, lo abrimos y pasa exactamente igual, ya está todo esto, bueno muchas veces quedan letras demasiado grandes, pero no es error del programa, sino que simplemente pues como muchos sabrán EPUB es un formato para aparatos electrónicos, es decir, tablas, celulares, ese es un formato que se usa mucho en esos medios, entonces obviamente la letra debe ser más grande pues para que facilite la lectura, no se puede leer pequeñito, porque pues desgastaría demasiado la vista, así que por eso muchas veces queda así y pues en configuraciones esto se puede cambiar obviamente y ya está, entonces bueno como ven aquí ya lo convertí y así es amigos y amigas eso ha sido todo, espero les haya gustado, espero les funcione, en verdad descubrí esto hace ya algún tiempo y pues quería traérselos, espero les sea de utilidad a las personas que vean esto, muchas gracias por seguir mi canal o por ver este video, esto ha sido todo, no olviden seguirme en las redes sociales, en Facebook, suscribirse a mi canal de Youtube y cualquier duda, comentarios, sugerencias con mucho gusto será bienvenido, será bien recibido, esto ha sido todo y hasta la próxima.